Casi dormido bajo el sol Sin un problema hay que pensar Estás conmigo y muy bajito Te encuentro las cosas bajo el sol El día entero es de los dos No veo a nadie alrededor Estamos solos y despatito Paseamos juntos bajo el sol Todo lo veo de un color La arena tiene resplandor Agormetido yo te miré Y no me olvidaré jamás Que me besaste bajo el sol Casi dormido bajo el sol La arena tiene resplandor Agormetido yo te miré Y no me olvidaré jamás Que me besaste bajo el sol No me olvidaré jamás No me olvidaré jamás No me olvidaré jamás No me olvidaré jamás